¡Ahora! Esta noche aunque tú quieras no te me vas a escapar No te me vas a escapar, no te me vas a escapar Esta noche aunque tú quieras no te me vas a escapar Te digo, te digo, te digo lo oído No te me vas a escapar, no te me vas a escapar Te digo, te digo, te digo lo oído No te me vas a escapar, no te me vas a escapar ¡Esta noche! No te me vas a escapar No sé qué me está pasando En esta noche especial Estoy por dentro de tu loco De tantas ganas de amar Ganas de amar a tu cuerpo Que así me hizo alterar Tu cuerpo es una locura Y es una barbaridad No te me vas a escapar No te me vas a escapar Esta noche aunque tú quieras No te me vas a escapar No te me vas a escapar Esta noche aunque tú quieras No te me vas a escapar Te digo, te digo, te digo no ira No te me vas a escapar No te me vas a escapar Te digo, te digo, te digo no ira No te me vas a escapar 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 No te me vas a escapar